hola qué tal cómo están mi gente hermosa les saluda su compa el coque ya saben hay una disculpita porque ya tenía rato que no ha sido un vídeo pero pues ahorita que se presta la oportunidad les voy a mostrar algo que de hecho tengo un dilema y me gustaría que ustedes me ayudaran a decidir se trata de un camión nuevo que acaba de adquirir el patrón es una peterville año 2019 y pues está bonito me gusta aunque ya estando arriba no no está del todo será que yo estoy muy acostumbrado al mío y todo lo que tengo al alcance pues para mí está perfecto y aquel le falla un poquito hay algo entonces este pues ese es el dilema si me monto al otro o no yo se lo pedí el patrón me dijo pues pregúntale al supervisor y a ver qué hice pero pues yo sé que sí entonces le voy a mostrar un poquito de qué se trata el camión la verdad no me gustaría que lo manejaran estos cuates porque esta gente no cuida las cosas y hablando de cuidar las cosas miren mira la ventana sucede que las llantas yo creo que traía por ahí alguna piedrita y esa piedrita pues la aventó y la fue a dar a la ventana y entonces me la quebró ya son las 5 de la tarde ya termina mi jornada de trabajo y pues el camión parece que lo van a reparar ahorita en la tarde noche entonces esperemos que ya mañana esté listo pero bueno les voy a mostrar un poquito de qué se trata este camión les decía es un peterville año 2019 y pues se mira bastante limpio bastante nuevo solamente tiene 200 mil millas entonces pues mi camión ustedes ya lo conocen ya lo vieron por dentro ya tengo un vídeo que se llama cómo manejar un camión automático ahí donde les muestro un poquito cómo están me quedan por dentro pero bueno vamos a ir a ver el peterville para que me digan qué les parece y bueno mi gente es este que está aquí como pueden ver tiene todavía una placa de papel ahí en el vidrio vamos a darle un poquito de el tour por la parte de afuera no su parrilla cromada la defensa plástico pero nueva rines cromados pintura bastante buena los estribos la caja de la batería y pues las llantas de atrás también con sus rines bien cromados ahí eh chéquense por supuesto nuevas nueve citas pintado el chasis porque no es que esté nuevo está pintado le acaban de poner estas salpicaderas que no les van a durar ni un día porque la primera ganchada del remolque ahí se van a ir entonces chequen esto de aquí esta es la palanca de desenganche ok y yo recuerdo que ganché una trailer y no podía desengancharla y después me di cuenta que tiene un botón adentro que es para desenganchar o sea que ya no tienes que jalar simplemente aprietas el botón por dos segundos y se desengancha y ahora más te sales obviamente habiendo desconectado las mangueras bueno este es el camión pueden ver está caliente está caliente los asientos son de de telas están bastante limpios en sí el camión está bastante limpio no hay nada por aquí chequen ahí luces aquí le van a poner su su este pues sus cámaras y todo eso lo que llevan no le han puesto todavía la la máquina para el libro electrónico y voy a prenderlo porque está bastante caliente que dentro aquí tenemos las llaves vamos a ponerlas por acá aquí está aquí esperemos que se cargue el sistema ahora sí ahí está y prendemos el aire porque está caliente les decía que el botón para desenganchar la la quinta rueda es este verdad eso es algo que no trae mi camión entonces me pareció muy padre no el el hecho de dejarlo presionado se desengancha y ya te sales entonces en sí el camión está bastante limpio ando acomodado aquí el asiento también tiene posiciones para el volante para sacarlo hacia afuera o meterlo y para arriba y para abajo todo eso entonces pues no sé la verdad solamente tiene un posabrazo en la mano derecha en el lado derecho y en el lado izquierdo no tiene cosa que mi camión si lo tiene y yo estoy bastante acostumbrado a eso pero pues aquí tenemos la puerta no otra de las cosas que no me gusta es el espejo aquel que queda muy abajo esta es mi altura y esto es lo que yo veo como pueden ver ahí veo casi todo el espejo pero no lo alcanzo a ver todo y si yo subo el asiento más entonces mis patas como yo soy chaparro me quedan volando y esto no me gusta entonces vamos a ver como le podemos hacer para arreglar eso en sí el camión está bastante lindo me gusta y yo pienso que si si me lo voy a me lo voy a quedar pero pues bueno amigos cuídate que les parece es automático también igual que el Cascadia y este es el asiento de ahí está verdad como ven cromadito pintadito se mira bastante bien le quedaron muy bien los guardafangos pero pues no van a servir no van a servir entonces se van a tener que ir cuéntenme que les parece este está bastante 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 agradable y este y este es el camión este es el Peterbill ahí está ven gente este es el camión cuéntenme que les parece está lindo a mí me gusta tendría que acostumbrarme a él porque la verdad pues estoy tan acostumbrado al mío me gusta bastante mi camión pero pues uno siempre quiere algo nuevo no sé ustedes yo sí y ese es el dilema que tengo si lo cambio o no pero yo pienso que yo pienso que sí entonces pues ya veremos les cuento en un en un tiempecito yo pienso que todavía va a tomar como un par de meses porque no le han puesto todavía los los sensores las cámaras y los números todas esas letras que iban en los en los lados verdad entonces pues va a tomar un tiempo pero ya les estaré avisando de qué se trata esto y y también estaré un videito de cuando se esté agachando para que vean qué onda por lo pronto me despido cuídense no olviden suscribirse dejen sus likes comenten y nos vemos hasta la próxima gracias amigos